El implementar buenos estilos de crianza por parte de padres de familia hacia sus hijos viene a contribuir a que se reduzcan los hechos de violencia con las personas de su entorno y evitar situaciones de adicción y complicaciones sociales. Los estilos de crianza también tienen que ver con la personalidad. En ese sentido, cuando tenemos un estilo de crianza democrático, tenemos un estilo de crianza basado en el diálogo, en la conversación, entonces establecemos acuerdos, podemos realizar diferentes negociaciones y eso impide que en el futuro nosotros utilicemos la violencia como un método para poder obtener lo que nosotros queremos. Regula nuestro temperamento y podemos ser un poco más asertivos con las personas en nuestra comunicación, de tal forma que realmente ayuda mucho. Pérez dijo que existen cuatro estilos de crianza fundamentales. Cuatro estilos de crianza fundamentales. En primer lugar, un estilo de crianza democrático, así se llama según el término del modelo, que tiene que ver con el respaldo de la confianza, la seguridad y realmente las acciones coherentes que hacen las personas adultas porque de niños tuvieron a padres que se preocuparon por sus necesidades, por lo que les hacía falta, porque estaban pendientes de cada una de sus cosas. De igual forma, existen estilos de crianza permisivos, negligentes y autoritarios como tal. La diferencia es que cada uno de estos estilos define cómo nos vamos desarrollando de adultos, empezando desde pequeños hasta grandes. En ese sentido, es primordial decir que si queremos tener una sociedad mejor, diferente, es importante poder optar a un estilo de crianza equilibrado, equitativo, un estilo de crianza democrático que realmente omita la permisividad, es decir, que yo como padre permita todo lo que mi hijo quiera, no, también tienen que haber reglas. Un estilo de crianza autoritario en el que yo como padre imponga lo que yo quiero, no es cierto. Se puede tener un diálogo, una conversación para saber qué es lo que el hijo o la hija quiere y un estilo de crianza negligente en la que el padre o la madre simplemente no sabe nada de su hijo o su hija y entonces se crían, como decimos, solos totalmente. Noticias 12, Darlen Tellez.